Esta es una de las escenas más inteligentes del cine, al cine más, directamente. El actor que se llama Mathieu es en realidad el general Massou, que estaba al frente de las fuerzas francesas en Argelia. Lo que expone fue lo que los paracaidistas franceses enseñaron en la Argentina. La doctrina francesa de contrainsurgencia entra aquí en 1959 y hay fotos donde el general Aramburu está hablando con los paracaidistas franceses. El general Osarese ya tiene en la Argentina en esos años un lugar en el Ministerio de Defensa y Roger Trinquier es el francés que escribe un manual de contrainsurgencia. Es fundamental lo que dice el general Massou o Mathieu en la película. El atrapado, la persona que hemos detenido, tiene que hablar antes de las 24 horas. Es decir, tiene órdenes de sus compañeros terroristas de guardar 24 horas de silencio porque en 24 horas se enteran de que lo han detenido y todos los demás se escapan. Y entonces no los agarramos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores? Sacar esa confesión en menos de 24 horas. Y uno le dice, pero así usted lo va a torturar, pero yo tengo que tener una confesión en menos de 24 horas. Pero usted tiene que seguir la legalidad, le dice el periodista. La legalidad es incómoda. Gran frase, la legalidad es incómoda. Entonces, el general Massou, que para él no le importa la legalidad porque él está librando una guerra con su propia legalidad y él tiene que extraer la confesión del prisionero en menos de 24 horas porque si no se le escapan todos los otros. Si la saca en menos de 24 horas, los aprieta, los alcanza a los otros. Entonces, le dice al periodista, aquí la cuestión es otra, es otra y entiéndame bien. La cuestión es si Francia tiene que quedarse en Argelia. Si Francia tiene que quedarse en Argelia, entonces no me pregunte por los métodos que yo utilizo para lograrlo. Y esta conclusión es definitiva porque Videl habría dicho ustedes que hablan de las desapariciones y de todo eso quieren o no que la subversión sea derrotada. Si quieren que sea derrotada, no nos pregunten por los métodos que usamos para hacerla. Y así queda entronizada la doctrina francesa de la seguridad nacional basada en la tortura como eficaz arma de inteligencia. Es decir, de extraer la verdad del detenido. Vemos más escenas. No podías decidirte antes, sin saber tanta historia. Pero es mejor para ti, ¿no? Es así, ha hablado. ¿Más sabés de dónde ha nacido ahí? Parece que sí. Ahora vamos a ver. ¿Dale un poco de café. ¿Allora, Mark, ¿seis tú que le has hecho cantar? ¿Giá? Dai, Sadek, bevi que te fa bien. Dai, su, no te la prende troppo. Su, coraje. No, 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 no. Eh, no, 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 no. E non li state così addosso. Lo soffocate. Riposo. È vero? Credo. Rudis abderantri. Vestitelo. Coraggio, ormai è finita. Non ti succederà più niente, vedrai. Te l'assicuro. Ce la fai a stare in piedi? Lasciatelo. Ecco, mettila. Lo facciamo per te. Ora andiamo nella casba. È vestito così, i tuoi non potranno riconoscerti. Capito? Andiamo a vedere questo posto e poi sei libero. È sotto la nostra protezione. Avanti, dategli anche una bustina. Nazionalizzato? Non fare l'imbecille, la gloria. Andiamo. Cosa fai? Cestone. Vuoi che ricominciamo? Su, da bravo. Non farmi fare brutta figura. Il programma, è un programma incòmodo. Quando demos un programma sobre Walt Disney va a ser más agradable. Però tenemos que saber, usted tiene que saber, todos ustedes tienen que saber, che in questo mondo se segue torturando. E tutti trattiamo di ignorarlo. Incluso, molti van a cambiare di canal perché stanno dicendo, questo è loco, sta passando escenari di tortura, sta facendo un programma desagradabile, io non voglio sapere nulla di questo. Incluso quando uno lee il diario e abre e ve a un torturato, o ve a muertos por el terrorismo, o ve a muertos por el contraterrorismo, da vuelta la pagina. E ahí encuentra una chica bonita, haciendo propaganda de trusas, de soutien, en fin, medio en bolas, como están todos los carteles por la calle. Porque questa è una vita alegre. Todos nos facen olvidar lo que pasa. E la mujer è un obiettivo per això. La ciudad se empapela con esas cosas. Y hasta una propaganda de automóviles. Aparece con una modelo, así exhibiendo lo mejor que tiene de ella. Pero no, no y no, este mundo se sigue basando en la tortura. Y está claro aquí que además el torturado es un humillado terrible cuando confiesa. Porque este pobre tipo al que lo hacen confesar y al que lo van a llevar a la casva para que delate a sus compañeros, se quiere tirar por la ventana. Porque es tal la vergüenza que siente por haber cedido ante la tortura. Todo sobreviviente de un campo de concentración, todo sobreviviente de la tortura, sufre una culpa tenaz durante el resto de su vida. Y entonces, cuando Mathieu o Massou lo trata bien y le dice no te preocupes, ahora te vamos a cuidar, es porque no te preocupes, porque ahora estás con nosotros y vas a delatar a tus compañeros y eso te lo vamos a premiar. Pero el tipo no tolera, no tolera su conciencia. Cuando aquí lo atrapan al negro prieto, y comienzan a caer un montón de guerrilleros al día siguiente, se sabe que el negro quieto confesó y eso mancha, mancha su jerarquía de jefe y su coraje. Entonces, los grupos montoneros pedían algo terrible a sus cuadros atrapados, que aguantaran la tortura. Lo que ocurre es que la tortura no se aguanta y nadie tiene por qué aguantar la tortura. Porque la tortura, el dolor físico, es tan tremendo que no se puede tolerar. Y bueno, acá vimos justamente el dolor moral que produce el ceder ante la tortura. Soy un traidor, traicioné a mis compañeros y ahora los voy a entregar. o sea, soy una basura y ese tipo seguramente se va a pegar un tiro en algún momento. Bueno, todo esto tenemos que saberlo porque todo esto es el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos es un mundo que está en guerra y la guerra se basa en la información y la información se basa en la tortura. Y por lo menos para no ser tan cómplices de eso, tenemos que saberlo. Vamos al próximo bloque. Vamos a ver ahora una película norteamericana muy inteligente, muy terrible, muy dolorosa que se llamó El día del juicio final. No se estrenó en los teatros de Estados Unidos, fue directamente a video porque seguramente no se toleraba que se estrenara en los teatros. Va a video y bueno, y el que tiene ganas de verla la ve porque es realmente muy terrible y tiene una gran actuación de Michael Sheen como el torturado. En realidad todos hacen un gran papel. Vamos a ver algunas de las escenas. les dares. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.